Buenos Días Bueno, pues también vamos a pasar a otro tema y es que ya se encuentra con nosotros Laura Ortega Picado, pues ella es instructora certificada de yoga y nos viene a hablar sobre el yoga y por esa armonía interior que se busca, digamos, la persona que quiere o practica el yoga. Buenos días. Sí, muy buenos días, Darlene y compañeros que están acá en el set acompañándonos también, la teleaudiencia. Igual, feliz de estar acá y compartiendo este tema de yoga y la armonía interior. Bueno, pues bien, nosotros siempre debemos de estar como buscando ese equilibrio en la vida, ¿verdad? El ser humano siempre está en la búsqueda y esa búsqueda no solo a nivel físico, sino a nivel mental. ¿Cómo sucede esto? Pues a través de las técnicas, ¿verdad? Y de lo que el yoga en sí, en su vastedad y su gran filosofía nos enseña es sobre lo que no solo la parte meramente física, ¿verdad? Porque muchas veces estamos pensando que el yoga está relacionado solo con la actividad física, postura, sino que recordemos que aprendemos esa serie de respiraciones, técnicas de respiración que nos ayudan y lo más importante también la meditación. Hoy en día ya se habla mucho, ya no es como algo tabú, sino que es bien común, practicado en muchas partes y sobre todo por distintas personas lo que es la meditación en sí, que nos lleva hacia esa búsqueda interior, ¿verdad? Hacia esa sustracción de buscar hacia nosotros mismos. Me gustaría citar un poco un texto del escritor Antonio Ballesteros que dice que dentro de las cualidades a las que aspira todo ser humano, ninguna tan apreciada como la armonía, ya que subyace a otros sentimientos y estados de ánimo que anhelamos. Entonces, muchas veces pensamos que ese estado de armonía es como inalcanzable, ¿verdad? ¿Por qué lo pensamos de esa manera? Porque siempre nuestra mente está como en constante conflicto. No es como que digamos que la mente todo el tiempo ya sea un estado de manantial, de profunda paz y tranquilidad, sino que siempre estamos en ese quehacer de la mente. Y ahí siempre, como decimos, ya teniendo las técnicas, ¿verdad? Y las herramientas, nosotros podemos procurar llevar a la realización del ser humano hacia los cambios. Ahora, digamos, yoga trae muchos beneficios, ya sean físicos, mentales o espirituales. En este caso, muchas personas te dicen, bueno, yo entré al yoga porque me gusta la meditación, tengo problemas con el parácter y trato de mejorarlo. ¿Ayuda eso? Sí, correcto. Así como decía, el hecho, digamos, ya de profundizar en esta experiencia a través del yoga, cuando nosotros vamos a los espacios de trabajo, ¿verdad? A recibir las clases, nosotros procuramos compartir con el alumno y decir que el asane es a través de la quietud, ¿verdad? La práctica a través de la quietud hacia la quietud. ¿Por qué? Porque muchas veces la mente está vacilando siempre entre lo que es el pasado y el futuro. Estamos ansiosos por lo que va a continuar después. Cuando nosotros estamos en esos estados de práctica, llevamos a la mente a un estado del aquí y el ahora, ¿verdad? A ese momento presente. Y cuando nos damos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, como que pasó rapidísimo la hora de esa práctica. Pero es el hecho de estar presente y buscar esto, digamos, eso es sentir más que el hacer, ¿verdad? De una práctica, sino que es pensar menos y sentir más. Sentir más a conciencia, porque muchas veces queremos lograr cambios y no queremos hacer el trabajo interior, ¿verdad? Solo estamos aspirando a lo que está afuera, a lo bonito que se puede ver desde afuera, pero no a lo que está realmente dentro. Y vamos a evitar, entonces, este tipo de problema, digamos, que tiene la persona y busca esa paz interior. Pero en este caso, digamos, en el que llegaste, vas a lograrlo. Me imagino que esto es un proceso porque se lleva a cabo tanto el instructor como la persona que está buscando. Esa tranquilidad, esa salud mental por medio de yoga. Así es, correcto. Igual como cuando tú vas a un gimnasio, ¿verdad? Queremos ver siempre los cambios inmediatos, porque así trabaja la mente. La mente es de la inmediatez. Pero igual que todo, se tiene un proceso. Y el proceso va a la par y ya bajo el compromiso que uno mismo tiene. Bajo ese compromiso, esa meta que queremos adquirir, el por qué lo hago y para qué lo hago. Y todos lo queremos porque queremos lograr resultados. Pero todo está en la disciplina y en la constancia de la práctica. Y muchas veces también el yoga se dice que no solo es lo que hacemos al espacio donde vamos. Ya sea que vas a un lugar donde se hacen las prácticas, sea un gimnasio o un salón, o lo haces desde tu casa, sino que lo llevas contigo. Porque son unas prácticas que las ponés en todos momentos. Desde que estás en un momento de estrés, puedes hacer respiraciones pausadas, tranquilas. Desde que estás en ciertas situaciones de dificultad, con los conocimientos que uno adquiere, pues va mejorando. Ahora, el yoga no necesariamente lo puedes poner en práctica solo cuando vas a tu clase. También en momentos lo puedes hacer libre que tengas en tu hogar y que te ayuda más. Así es, sí, correcto. La verdad es que es una visión holística. No nos quedamos en algo meramente concentrado, sino que va más allá de todo. Incluso con nuestro dharma, con nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos, tanto en nuestro trabajo, con nuestra familia y con nosotros mismos. Ahora, ¿qué otros beneficios también trae yoga para las personas? Bueno, decíamos que en la parte física, no solo meramente de la salud, sino también la parte emocional, ¿verdad? Porque trabajamos, incluso muchas veces, el significado a través de las posturas, que data de muchos años atrás, ciertas posturas que pueden ser para apertura de pecho, cuando decimos que estamos muy ensimismados en nosotros mismos. Puede ser para poder sacar eso que llevamos dentro, cosas que no hablamos, posturas que son de introspección. Entonces, de ahí que todo el yoga, a través de su asana, de la parte física, tiene, digamos, una visión, un funcionamiento de todas estas posturas, de una connotación, un significado, ¿verdad?, para uno mismo. Ahora, digamos, en el caso de las relaciones sociales, que por ejemplo, tal vez la persona está pasando por un problema, no se relaciona con el demás, ¿esto también ayuda? Sí, es correcto. También, como decía yo, la parte de la introspección, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que muchas veces siempre estamos con esa visión de la hacia afuera y estamos muy, digamos, con las directrices de lo que dicta la sociedad, de que cómo nos vemos, cómo lucimos, qué debemos decir, qué no. Entonces, es cuando nos alejamos de esa parte interior nuestra y dejamos de ser quien somos para ser quien realmente quieren que seamos, ¿verdad? y no debería ser así. Entonces, ese autoconocimiento, el autocuido y el autocontrol y gestión de nuestras emociones es parte de la práctica que hacemos de día a día. ¿Qué otros beneficios debe de tomar en cuenta la persona que viene con el yoga para que se unime y lo practique? Sí, beneficios hemos mencionado muchísimo, pero más que beneficios también es recordar que no ponerse trabas en la mente, porque muchas veces creemos que porque si no soy flexible, porque si no ya soy de cierta edad, o porque soy muy joven o soy mayor, eso la verdad es que es trascendental. El yoga, desde la meditación, desde el hecho de no hacer nada, porque la meditación es el hecho de no hacer nada, estar quieto, aquietar esa mente, desde ahí ya empiezas a recibir todos los beneficios. Bueno, recomendaciones y para las personas por qué tan interesadas cómo la poder contactar. Sí, en las redes de Instagram me pueden buscar como lauraortea.yoga o también me pueden contactar en el 8373-2090. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema, nosotras nos vamos a dar una pausa. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.